Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Con fantasía de estreno? Sí, sí, con nervios, nervios de estreno buenos. Eso está bien. Yo quería preguntarte cómo nace esta historia y cómo también decidiste tener a dos protagonistas como Miki y como Carlos. La historia nace en una obra de teatro que estrenamos en Barcelona hace diez años exactamente. Sí, es que fue en noviembre, además quiero decir que fue justo diez años de calendario. Y empezó como algo muy pequeño. Fue una obra de teatro que hicimos con amigos. Pensábamos que iba a tardar dos meses, que nos reiríamos con nuestros amigos gays que vendrían a ver una obra, una historia de amor gay y ya está, y que ahí se acabaría. Pero no fue así. La cosa se fue haciendo cada vez más grande, íbamos a teatros cada vez más grandes. En Barcelona fue todo un fenómeno que estuvo varios años en temporada. vinimos a Madrid y luego la obra empezó a volar por el mundo. Se tradujo a varias lenguas. Se ha estado haciendo durante estos diez años en varios países. Y seguramente esto es lo que captó la atención de Netflix cuando me llamaron y me ofrecieron la posibilidad de hacer la serie. Fue una sorpresa porque yo sé que había intentado convertirla en película. Había varios guiones por ahí, varias versiones para hacerlo, pero nunca habría pensado que podría convertirse en serie. Fue iniciativa de Netflix ofrecerme esta idea y me lo estuve pensando, no estaba seguro. Pero al final sí, me lancé a ello y el resultado es lo que has visto. Y ha sido muy difícil la adaptación de teatro a serie o tú dices, quizás, no sé, como dices, una película y los actores lo que te comentaba. Fue difícil mantener el espíritu original de la historia, que ya era una comedia romántica entre los chicos y que es lo que cuenta la historia de Alex y Bruno, de Mickey y Carlos. Y, sobre todo, ser fiel a ese sentimiento de pertenencia que tienen los fans originales de la obra de teatro, que para ellos forma parte de su memoria sentimental. Es una cosa muy bonita que les ha acompañado durante mucho tiempo y no quería defraudarles. Ese fue mi objetivo principal a la hora de hacer la adaptación, pero no fue lo más difícil. Lo más difícil, al final, fue expandir esa historia que sabemos que funciona, que se ha convertido en los cimientos de ese edificio que hemos construido, que está testeado y que sabemos que ha funcionado durante muchos años en los teatros del mundo, hacer que ese edificio se sostuviera por sí mismo, que las tramas secundarias que íbamos a introducir, que ese universo expandido que iba a existir en relación a la trama principal funcionara igual. Y esa ha sido la dificultad principal. Afortunadamente, hemos tenido un grupo de actores, no solo Mickey y Carlos, que han estado al nivel incluso más arriba de mis expectativas y que nos ha acompañado y que ha tenido muy claro que ese objetivo de no defraudar al fan original y de transmitir ese amor y esa calidez y ese romanticismo que hay en la serie, tan navideña y tan entrañable, pues lo han tenido siempre muy presente. Claro, mi intención era hacerla una telaraña en la que todas las tramas se afectan las unas a las otras. Hay un momento en que confluyen, incluso hasta el capítulo final hay personajes que están en tramas distintas que de repente dicen los desperdicios se conocen. Y la intención siempre es esa, ese grado de separación que se menciona también en la serie de que todos estamos mucho más unidos de lo que creemos en el colectivo y que nuestras acciones afectan a las de los demás. Eso ocurre y en las historias de amor que estamos contando también quería que ocurriese, que no fueran cosas que iban pasando en paralelo y que no se afectan las unas a las otras sino que en algún momento se cruzaran y crearan esa telaraña. Y no recuerdo la pregunta que era... Con las historias paralelas y todo este reparto. Ah, bueno, claro, exacto. Entonces a la hora de pensar, bueno, ¿qué historias voy a contar? Lógicamente sí que el personaje de Vero se menciona en la obra de teatro, no existe porque están solo los dos actores, pero se menciona todo el rato a Vero Vero, pero ya existía un poquito y tenía muy claro que del mismo modo que contaba una historia en la que el amor nace con los dos chicos, quería contar una historia en la que el amor muere, bueno, muere o se va diluyendo, cambia, exacto, porque no está claro cómo termina, cambia y se va a otro lugar con las chicas. Y también tenía claro que quería contar una historia de gente mayor porque son las historias de amor en las ficciones, normalmente parece que están hechas solo para jóvenes y que está muy bien que existan y que nos dan referentes nuevos, sobre todo al colectivo LGTBI y que son súper valiosos, pero parece que pasados los 50 ya no tienes nada que contar o ya no eres merecedor del amor. Y ahí sale el personaje de Pepón y la historia con Ramiro y sobre todo el de que nunca es tarde, de que se puede volver a empezar y que es posible que existan esas historias de amor y puedan ser contadas, pero también entroncando con una tradición de la travesti mayor que en Barcelona tiene mucho recorrido y en Madrid también, de hecho, de las que abrieron camino con el mundo drag que ahora está tan de moda pero que hace 20-30 años era algo mucho más clandestino y que parece que se ha olvidado también esa tradición de las transformistas o drag queens mayores que aún siguen ahí a pie del escenario haciendo un trabajo increíble. Y el de lo por dentro no lo es. Claro. Sí, el personaje de Pepón es el del payaso que sonríe en el escenario pero está solo por dentro y sufre por dentro, pero cada vez es el referente muchos van a pedirle consejo y él mismo dice cosas muy sabias desde el escenario. El personaje tenía que ser ese desde el principio, pero pasa con todos, le dices tú, es que me enternece, ¿no? Le pregunto, ¿por qué? Mi intención es que no hubiera villanos o no hubiera oscuridad en esta serie. Que nos pudiéramos identificar con todos, que todos intentan hacerlo lo mejor que pueden porque son humanos y nos podemos identificar con esa búsqueda del amor que tienen y se equivocan constantemente y cometen errores y hacen daño a la gente. Pero lo hacen siempre con la mejor intención. Eso yo creo que es un leitmotiv constante de todos los personajes y todas las tramas. Que todos lo hacen lo mejor que pueden, pobrecitos, pero no siempre les sale bien, ¿no? Y siempre con ese optimismo, con esa luz, con esas ganas de enamorarse, de sentir cosas. Entonces, creo que por eso es muy fácil la identificación con algunos de los personajes y que te enfades cuando no hacen lo que tienen que hacer o cuando vas con ellos y te emocionas cuando sí que lo consiguen. No sé si estarías bien. Claro, a mí lo que me gustaría es que el público de esta serie le encante y se abra la posibilidad de contar más historias en más temporadas o en los formatos que sean. Eso ya no depende de mí. Si ocurre, pues bienvenido será. Yo estoy dispuesto. Hay una segunda obra de teatro que existe, que se estrenó, que es una secuela y que hay más historias para contar. Y ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo. Pero ojalá verla. Pues un saludo para Movies. Os invito a todos a ver Smiley, la nueva serie de Netflix, una historia de amor envuelta de muchísimas más historias de amor navideñas, cálidas, agradables y que seguro que os va a encantar. ¿Qué tal? Carlos, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Encantada. Me ha gustado mucho la serie. Qué bien. Muchas gracias. Quiero ver más. Yo también. Bueno chicos, mi primera pregunta es ¿Qué habéis visto vosotros? ¿Qué os llamó la atención, mejor dicho, de vuestros personajes? De los personajes en concreto... Bueno, son... Me gusta pensar el personaje no en individual sino complementándolo con el de Mickey. Me gusta pensar que son dos personajes que cuentan... O sea, que mola mucho la historia porque no tienen nada que ver uno con el otro porque son absolutamente complementarios y es muy difícil que... Que parece que no pueden coincidir nunca, ¿no? O que vienen de mundos totalmente diferentes. Yo creo que los dos tienen a su manera y con sus caracteres y sus disciplinas pero tienen muchísimas capas, ¿no? Antes de llegar a mostrarse... Esto es algo que hemos dicho mucho hoy, ¿no? De llegar a mostrarse como realmente son. Él en lo suyo y yo en lo mío, ¿no? Y ahí es donde hay el punto de comunión, creo. Y ahí es donde se pueden encontrar porque al final no dejan de buscar lo mismo. Totalmente. Y si Dios preguntara... ¿Tiene un punto a favor y un punto en contra del personaje contrario? ¿Cuál es el personaje? ¿Del suyo? Sí. Pues mira, punto en contra, obviamente, supongo que sería esa exigencia permanentemente que tiene en torno al culto a su cuerpo, ¿no? Y al físico. Y punto a favor que cuando se desprende todo eso y me enseña un poco el corazoncito, pues es inevitable enamorarme de lo que hay debajo. Punto a favor del personaje de Miki, es decir, de Bruno. Yo creo que la prudencia. O sea, a veces tiene que ser bien entendida como una persona que se piensa antes de dar cada paso. y un punto negativo igual esta arrogancia o esta pedantería en la que se escuda o en la que se protege cuando lo que le pasa es que está nervioso. Me gusta. Me gusta. Bueno, traigo dos juegos. Primero, ¿qué tal se te va a dibujar? Eh, ahí vamos. Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Venga. Me tenéis que dibujar con emoticonos esta frase. ¿En tu casa o en la mía? ¿Cómo sería? Con emoticonos reales que existan. Vale. Eh... Vale, voy. Voy, eh. Eh... Pues casi lo tengo, eh. Yo también, yo también. ¿Te imaginas que ahora te hemos hecho un cuadro loco? Buenísimo. Vale, yo lo tengo. Vale. 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 En tu casa sería un primer mensaje que es como en tu casa. Muy bien. Vale. El segundo es o en la mía es un señor con bigote y una casa. Creo que queda bastante... Ah, perdón. Vale. En el primer lugar sería como en tu casa, ¿vale? Un señalar y una casa. Y la otra es mucho señalar a un señor con bigote y una casita. Eso es. Yo he jugado también lo del bigote porque era imposible no jugarlo. Entonces, la casa de Miki sería la del bigote o en la mía. Es la primera vez que me pasa, ¿eh? Ah, bueno, hay uno que es muy bueno, ¿no? Muy bien. Ah, sí. Yo lo tengo bastante claro también, ¿eh? Ostras, nene. Vaya pulso que tengo yo aquí. No tengo. A ver. Uy. Mira, hay como una especie de cuadraditos con números. Entonces pondría primero, ¿vale? Es la primera... la explosión como de algo raro y el de... la primera vez que me pasa, tío. Este también, ¿eh? Es el mismo, ¿no? Como de... Estamos ahí, sincronía. Es la última de dibujo. Venga, va. Somos una pareja abierta. Ok. Vale. Sería... Hostias, me acabo de pintar, me cago en la leche. Emoticono de un tipo. Las estrellitas, el corazoncito con esto que nos gusta a ti y a mí, de tal. Otra vez estrellitas y otro... otro tío. O sea, sí, sí. Somos pareja abierta. Me gusta esto. ¿Quién se acaba de pintar? Yo. Pues mismo. Pues nada, he hecho un cuadro con dos parejas rodeadas de mucho amor y de mucha gente, la verdad. Qué bonito. Estoy siendo muy... Está perfecto. Eso está perfecto. Mira. Bueno, chicas. Ahora voy a pasar al verdadero o falso para ver cuántos conocéis. Venga, va. Voy a decir dos cosas de cada uno y otro tienes que... ¿Están contrastadas? O sea, ¿sabes que son real? Sí. Vale, 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 vale. Si me equivoco me puedo confundir. Ah, y tengo que responder aquí. Exacto. Una F o una V. Ok. Vamos primero con algo de Miki. Prácticalos. Venga. Ya sabes, Miki, cada época. El verdadero o falso se licenció en historia del arte. Miki. Es falso, es falso. Sí. ¿En qué chile se licenció este? En Humanidades. Muy bien jugado porque he jugado un poco el equívoco, ¿no? Como que está, pero no está. Que conozco. Vale, va. Vamos para ti, Miki. El verdadero o falso, que Carlos empezó a actuar con cinco años. Vene, 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 frate. Vene, frate. ¿Le recuerdas? Sí, sí, hombre. Tengo un vago recuerdo de estar yo haciendo El Indio por ahí, pero sí, sí. Sé que fue. Para explicarlo. El verdadero o falso, en 2014 Miki publicó una novela gráfica. Vene, me quedo una vez, Paco. Ay, pues el burro. Verdadero, con Paco, caballero, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamabas, Miki? Soy tu príncipe azul, pero eres daltónico. Me gusta. Hostia, 2014, ¿eh? Ha llovido, ¿eh? Para ti, Miki. Venga. Es verdadero o falso que Carlos dio las campanadas en 2017. ¿No? Con Elika Ranova, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú qué las viste, eh? Hombre, ¿ya las vi? No me acuerdo. Ah, yo qué sé. ¿No las viste? Yo qué sé. ¿Cómo fue esa experiencia? Un poco rara, la verdad. ¿Eh? Pero bien, todo bien. ¿No has sentido expresión por las campanadas y equivocarte? A mí me ha dicho... Eso no, pero no sé si está muy bien decirlo y tal. Pero, o sea, dos minutos antes se me despertó un miedo como de que pudiera haber un atentado. Y dije, guau, cuánta gente aquí. ¿Sabes? Como que me agobié. Pero bien, bien. Todo bien. Es verdadero o falso que Miki publicó... Perdón. Rodó un cortometraje en 2017. Uf, pues... ¿Cómo se llamaba? No sabes. A ver. Sí, mira. Te voy a venir a estantir. No, ¿es anterior? Sí, sí. Yo creo que... Debe ser por ahí. Sí. Seguramente era esto. ¿Era este? What is Love. ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser. Con Paco Caballero también. También con Paco. De verdad. Es un constante de mi vida. Ese señor. Para ti, Miki. Venga. Es verdadero o falso que Carlos se licenció el magisterio. Mira, es falso o tropotró? Toma. Has visto falso. Es falso, la verdad. Pero falso. Maestro, no lo he sido en la ficción, pero en la realidad... No, se te daría bien, ¿eh? ¿Fue en literatura? Literatura, sí. No estoy licenciado, ¿eh? No terminé, pero ahí estoy. Pero ahí estoy. Muy bien. Oye, me tenía que tirar, pero a veces es muchísimo. Claro. ¿De cuánto tiempo ya tengo que seguir? Pues ahora ya era fácil, fácil dos o tres semanas, ¿eh? ¿Te imaginas? No, no. No, hace mucho rato, hace rato. Es verdad que últimamente hemos coincidido más y más a raíz de la serie. Y afortunadamente todavía no nos odiamos. Estamos cerca, pero se puede seguir manteniendo. Estoy a las entrevistas de Diasler. No, por favor, que yo quiero ver. Más temporada. Yo también. ¿Ves? Gente de Movies, os recomendamos aquí el amigo Carlos Cuevas y servidor que veáis Smiley. Se estrena el 7 de diciembre. Fecha perfecta, puente, casita, mantita. Comedia romántica. Navideña. Increíble. Todo bien. Listita de regalos. Guau, ¿qué tal? Guau, ¿qué tú quedas este año? Hay que verla, hay que verla. Smiley, siguiente capítulo. Guau.